Hola, bienvenidos a su espacio Un Libro en Dibujitos. El día de hoy presentamos Rebellion en la Granja de George Orwell. En esta obra se describe la historia de unos cuantos animales que representan las ideas políticas de la época. Para Orwell fue muy importante escribir sobre las cuestiones sociales, sobre el poder, la corrupción y la injusticia en la sociedad. Estaba muy desilusionado por las injusticias sociales. ¡Vamos a ella! Los animales hablan en una reunión y el viejo Major da un discurso sobre el maltrato que sufren por culpa de los hombres. El hombre los utiliza y después los mata. Por lo tanto, los cerdos hacen una votación para saber si todos los animales opinan lo mismo y deciden que el hombre es el enemigo. El granjero descuida a los animales. Después de haber bebido, no les da de comer. Por lo tanto, ellos se meten en busca de comida y hay una pelea. Ellos ganan, pero el viejo Major muere antes y no puede ver su triunfo. Los cerdos aprenden a leer y escribir y cambian el letrero de la Granja de Jones por el de la Granja de los Animales. Después de la rebelión, utilizan los siete mandamientos que dejó Major. Uno, todo lo que camina en dos piernas es enemigo. Dos, lo que tenga cuatro patas o plumas es amigo. Tres, los animales no deben usar ropa. Cuatro, ningún animal debe dormir en la cama. Cinco, ningún animal beberá alcohol. Seis, ningún animal matará a otro animal. Y siete, todos los animales son amigos. Los animales están contentos, se sienten libres del yugo del granjero, trabajan más porque son felices y tienen una gran cosecha. Por otro lado, los cerdos se convierten en los líderes y controlan todo. Sin embargo, empiezan a abusar de su poder, se comen todas las manzanas y la leche con el pretexto de que los necesitan para pensar. El granjero Jones intenta recuperar su granja, pero no puede porque Napoleón, el cerdo, está preparado para el ataque. Asimismo lo está Bola de nieve y Boxer, que recibe medallas por mostrar su valentía. Molly, el caballo, huye de la granja y se va a buscar un amo humano. Sin embargo, los cerdos, Napoleón y Bola de nieve discuten y pelean por el poder de la granja. Bola de nieve quiere que haya luz eléctrica y para lograrlo quiere que haya un molino de viento. En una reunión, Bola de nieve cuenta a los demás animales sobre su plan para tener electricidad, pero Napoleón hace que los perros lo persigan. Este logra escapar. Napoleón se convierte en un dictador y usa a los perros como sus guardias. El molino de viento se cae en una tormenta. Mientras tanto, los humanos odian la granja de los animales, pero le tienen respeto por su trabajo y prosperidad. Los cerdos se empiezan a comportar cada vez más como humanos. Incluso se duermen en camas. Napoleón es el que más abusa por ser el líder de los animales y se queda con lo mejor. Las cosas empiezan a ir mal en la granja. El clima es malo y los animales tienen frío y no hay suficiente comida. Napoleón abusa cada vez más de su poder. Les prohíbe cantar el himno animal porque dice que es un himno de rebeldía. Ya no hay comida suficiente y Napoleón tiene que venderle a los humanos los huevos de gallina para conseguir granos. Bola de nieve es considerado un traidor. Napoleón organiza una reunión con los animales y a cuatro de los cerdos los juzgan y deciden que son traidores igual que bola de nieve. El castigo es que los perros los maten. Los perros también atacan a Boxer el caballo, pero es fuerte y resiste ese ataque. Empiezan a reconstruir el molino y por el trabajo Boxer se colapsa del agotamiento. Napoleón dice que se lo va a llevar al hospital para curarlo, pero en realidad lo lleva al matadero. Por otro lado, los cerdos beben whisky que les dan los humanos, lo cual también estaba prohibido por los mandamientos. Finalmente los años pasan y los animales de la granja cambian. Unos llegan y otros se van. Napoleón ya usa un látigo para controlar y ordenar a los animales. Los siete mandamientos del viejo mayor ya no están en la pared. Los borraron y solo queda el último, pero lo han cambiado. Y dice, los animales son iguales, pero unos más iguales que otros. Posteriormente los humanos pueden visitar la granja y los cerdos beben con ellos. Al final de la novela, los animales espían por una ventana de la casa y ven a los cerdos explicarles a los humanos que debe haber habido un malentendido. Verán, nunca quisieron incitar a una rebelión. Lo único que querían era vivir en paz y mantener las relaciones normales. Bueno, esto fue Rebelión en la Granja de George Orwell. Nos vemos más adelante aquí en tu espacio, un libro en dibujitos. Y no te olvides que nosotros recomendamos leer la novela completa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!